La enfermedad de Parkinson es la enfermedad del sistema nervioso que más ha avanzado en los últimos 40 años. Los enfermos de Parkinson hace 30 años acababan muy mal, en la cama, sillas de ruedas. Hoy en día tenemos enfermos de más de 25 y 30 años de evolución que son autónomos independientes. Eso es gracias a las terapias avanzadas que se han conseguido por el mayor conocimiento de la enfermedad. ¿Qué es lo que nos falta? Saber cuál es el inicio de la enfermedad, pero como eso en todas las degenerativas, enfermedad de Alzheimer, en la ELA, etc. Hemos realizado esta exposición fotográfica con la colaboración de voluntarios y familiares, que son los quienes han realizado la fotografía. Lo que representan es la enfermedad, los síntomas que tienen y sobre todo las actividades de rehabilitación que realizamos en la asociación y que son muy beneficiosas para mejorar la calidad de vida de las personas que tienen Parkinson y también de los familiares.